Bueno Ruben, yo voy a marchar para casa, que no me la toco muy bien. Perfecto, tío. Paso bien. Dese a hacer un chisco, que te fai falta. Chao colega. Chao. Yo voy a porquesta, también. Miña, chau. No me acuerdo de nada de lo que dije antes. Me digo que no te acuerdes, porque, eh, por Dios. Tienes que decirte beber tanto, en un faldeado, precisamente, para las dos botellas de vodka que tú me echas antes. Pues en un paseño de puta madre, una porquestra, es bastante gente conocida. Eh, eh, vas a ser miña, a ver si estabas comoza, eh. Quedamos delante carapace que yo estaba hoy, eh. Chao, eso que te dices, hemos tenido nada más. Y eso es el tal código de una manera brutal. Pues sí. Como se entera, vos no lleváis a poder ni morir. Está bastante moda, eh, bastante borracho. Eh, por cierto, te hablamos de, hubo unos miña dormidos. Es verdad, no os contéis. Díxame tonto para el norte, que se te encontraban mal, que queréis ir para casa. Bueno, entonces vais a ir a mirar el coche a ver, no se despertó. Voy a dar. Qué raro, no me muevo. ¿Qué es el álbum? ¿En la de Hugo? Oye. Sí, son él. No, ¿a quién no dormió? Dijo a Rubén que ian marchar a casa porque se atopaba mal. No, no creo que ahí pasase nada. Ah, ¿a quién no dormió en la casa tampoco? Pues acá ya puede que sí que pasase algo. Imos a ir a buscarlo a ver si atopamos. ¿Qué ha pasado? Era no hay de Hugo. Díxame que antes para el norte no dormió en la casa. Tú, entonces el mejor que vamos a buscar vañamos a vestir. Estoy preocupado. Onto para el norte te díxame que se encontraban mal, eh, tengo miedo. ¿Cómo? No. Rapaces, ¿por dónde empezamos a buscar? Yo creo que lo mejor hay que empecemos a buscar en su camiño desde la peste hasta su casa. Parece muy bien. También, también. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Hugo está muerto. No me puedo creer. ¿Qué sería el fin de puta que hiciste esta barbaridad? Hay que investigarlo. Esto no puede quedar así. Ahora, ¿qué pienso? Alec es uno de los mejores amigos de Hugo. Estigo con él antes de la peste. ¿O llamamos? Sí, chamos. Sí, va a ser un millón, a ver si se sabe algo. Vamos a llamar. A ver si acoye. Sí, Alec. Sí, son Rubén. Mira, quería preguntarte por una cosa. Bueno, estoy aquí en la peste con Hugo, ¿no? Vale, ¿no estás nervioso o algo? No lo sabes. Bueno, ¿sabes a alguien de la peste que estigo con él? Vale, chamos ahora. Gracias. Dicho que estigo con María un rato. Ay, que chame. Que chame, ¿eh? Oye, chame. Sí. Vamos a tener un número. Sí, venga, ven. Ase coche. Hola, María. Sí, mira, son Rubén. Dicho, estés, estés, me chas, conté con Hugo, en una fiesta. Vale, ¿no estás nervioso, así movidito, me ando por todos los lados para ver si vea alguna persona? O en concreto. O vichas algo así. Vale, yo también o vim. Vale, muchas gracias. Chao. Sí, dicho que también o viera algo nervioso. O algo parecer también o vim así. Quizá alguien le quería pegar. Sí, a mí otro día díxame que tíñame de ir a festa, que no sabía si ir. Jugo. Que... Pues a ver, festeiro, ¿eh? Sí, porque te veis el que a alguien le quería pegar. Habrá que saber que ese payaso, ¿no? Pues sí, estuvo algo preocupado. Pensando bien, he empezado a sospeitarle de alguien de nos. En Medoya, dícilo, pero bueno, yo creo que fue Dani, porque ante una fiesta dijo que estaba borracho, que no se acordaba de nada. Pode ser, pero parece me demasiado fuerte acusarlo. E eu non creo que ningún conocido de Hugo pudiera matarlo. A ver, non creo que fose él. Iba demasiado borracho como para meterse en vez. ¿Seguro? Sí. Pues eu creo que o de por mañana engañe a Celta. Eh, pode que sí. Eh, que pasa chaval, ¿qué estás pasando? A Dani. Eh, Rubén, creo que te has algo que te díxame a Dani. Eh, sí. Bueno, creo que fuchaste que mató a Hugo. ¡Eu! ¿Qué esparo? Pues mira, eu penso que fuchaste, estaba desenfadado, o sea, aparte andaba de esa ficha que a mi me rapaza. No, 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 no. Pues hostia, eu escritando la versión de Dani, creo que fuchaste. No. Eu sinceramente creo que fue Dani, porque tiño algunos razes como Hugo. Mira, eu creo que esto tenga que acabar xa, non podemos estar acusándonos entre nos. Está claro que non somos ningún asesino de merda. Tenga razón, Dani. Perdón. Lo ha metido a mi tío. Y yo sigo rayado por el tema de Hugo, tío. Hay que ir con lo cabrán que mató. Es payaso, te han que pagar por lo que fijo. Temos que deixar de empezar a ñaso, tío. Non vayase que nos ocurra algo malo por meternos, andan unos chamos. No, tío. Eran unos amigos, non podemos ir xa que acabes, tío. Si no, de merda, te han que pagar por lo que fijo. Puedes entrar? Álvo, ¿se que te veis? ¿Le matíais en contestar a WhatsApp as chamadas? Ya, de verdad, mierda, preocupado. Estamos en época de xam. Jode ser. Sí, yo, chamo a Rubén. ¡Bueno! Y yo puedo levantar el café claro! Ya ya se va. ¡Vamos! ¡Meh! ¡Chabuelas despide! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa! ¡Tabráis! ¡No puede ser! ¡Leo un coitor a una mano! ¡Meh! ¡Fue el mismo cabrón que asesinó a Hugo! ¡No puede ser! Esto es un castillo divino. ¡Hay que acargar con esto ya! ¡Leo un papel al lado. ¡Vamos, Mirko! ¡Vamos, vamos! Siento mucho, colegas. Fue un leo quien mató a Hugo. Deixo esta nota para deciros que me suicido porque no son capaces de aguantar esto. Matei no porque, ainda que vos no os aibades, o cabrón estivo saliendo con mi moza E lo peor es que después era capaz de hablar conmigo a cara E incluso hacía bromas sobre los celos que tenía No fui capaz de decirlo a cara E incluso, casi vos llegades a pelechar por mi culpa Queremos mucho amigos, hasta nunca